Eso tiene, eso tiene, en el beat, en Verzatti Como siempre es frecuente, que me equivoque y me digan Te lo dije a ti claramente, que el sentimiento no se usa El pasatiempo es la mente, que ya no crejo en el amor Me suena indiferente, la relación ya no es para eso Entre el humo y el alcohol, es que se consume mi dolor Como en la purga, voy depurando por traición A veces yo me pongo a reclamarle al corazón, pero no Porque ya se ha perdido la percepción del tiempo Los gestos, el erotismo indispuesto, tus manías y lamentos Todo lo que tú querías, yo te lo daba por supuesto Y de noche te dejaba sin aliento, recobrando la vida Desde tu partida, cortando ese linso que me une a tu vida Tú tranquila, yo todo encapsulado y por ti Como siempre es frecuente, que me equivoque y me digan Te lo dije a ti claramente, que el sentimiento no se usa El pasatiempo es la mente, que ya no crejo en el amor Me suena indiferente, pero dicen que en estos tiempos la relación ya no es para eso Eso es parte del proceso, equivocarse es un derecho Y el masoquismo lo que induce a llenarte de pretextos Solo ver en blanco y negro, todo bien carambolero A veces pienso amarte, pero prefiero extrañarte Por cobardía solo te marcaba el punto y amarte El italiano me decía, dale un jale, infórmate ya se amague Tú sabes que es versátil, si esa vez él se quiere ir, pa' que se vaya Total ya fue mía, y ya no le apetece más a mi cama Como siempre es frecuente, que me equivoque y me digan Te lo dije a ti claramente, que el sentimiento no se usa El pasatiempo es la mente, que ya no crejo en el amor Me suena indiferente, por algo dicen que en estos tiempos la relación ya no es para eso Eso es 10, el que atrasa el juego En el beat, Versadi Que dice DJ Greg Y Capello el estratega Dime, 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 dime lo naio Esto es, la O secreta